Chilin en la calle Sigo chilin en el parque Salgo chilin por el paz Te suelto mi calma a tu aire hoy Yo me lo tomo con calma Chilin en la calle Sigo chilin en el parque Salgo chilin por el paz Te suelto mi calma a tu aire hoy Aunque a veces parezca imposible Kaibits No soy filósofo pero filósofeo Me consideran músico Aunque no sé solfeo La vida es la escuela y mis detrás son el recreo Quiero salir ahí fuera aunque el día Se ponga feo y yo tengo fértil Quiero en lo que creo Me da igual si tú te lo tomas como un juego Los hay que se osesonan con ser el número uno También oportunistas pero yo soy oportuno Justo ahora es cuando entro Oportuno como el momento Vengo a bendecir este invento Haciendo lo lento Como si paras el tiempo Las prisas nos matan por dentro Y varios ejemplos Si pasé por esas etapas Creí saberlo todo Niño sé de qué me hablas Ahora tengo el control y la destreza La actitud profesional Con las ganas de que empiezo Y así pongo Mis cartas sobre la mesa Sé perder tiempo Dinero y la cabeza Pero no la pasión ni la entereza Me lo tomo con calma No cambio mi alma Por riqueza Respira Todo va demasiado rápido Chilling en la calle Sigo chilling en el parque Salgo chilling por el parque Suelto mi karma Tu aire hoy Chilling en la calle Sigo chilling en el parque Salgo chilling por el parque Suelto mi calma a tu aire Hoy Chilling en la calle Chilling en el parque Chilling en el micro Soltando la mierda al cable Ando por ciudades Cuidando detalles Con mi dogma en boca Suelto mi humo a vuestro aire Estar tranqui con la que cae Hoy es difícil La palabra más usada Hoy es crisis Cuando tengo estrés Solo pienso en estar me sin Cuando estoy tranquilo Solo pienso en crear hits Bomba con mi rabia Con mi labia Cuando estoy en calma Fluye mi sabia Tú calla Te me quedas chill Y cuando ves que se te estalla No te quedas tieso Como después de una raya Me sale de dentro Lo transmito a tu cuerpo Este show se pone en on Si voy a 100% Este flow se pone gordo Cuando estoy chilling Te lo suelto así No te lo suelto así No te lo suelto así Hacetan di haszito Fiii qabroo Hackeyto ومبيضي غطيتو يو قلبي بالنض المضحق قالينا وفي قلبي ايمان لكن خويا جدوه الظلم وننساك روفاد يدخطولي سعيد بيشتفح موني عشنكم مقولي وروني الدمال chilling en la calle sigo chilling en el parque salgo chilling por el bar, esuelto mi karma tu aire, Ooi loco 23 en extranjero sigo chilling en la calle sigo chilling en el parque Pago el chilín por el pan, he suelto mi calma en tu aire hoy Con Kai Beats 2012